Muy buenos días. Antes de comenzar, quiero que mis primeras palabras sean para condenar con rotundidad la violencia machista. Ante el presunto nuevo caso que se está investigando por la policía en Béjar, tengo que decir que debemos trabajar todos juntos y redoblar nuestros esfuerzos para erradicar la violencia machista. Ni un paso atrás para luchar contra esta lacra social. Y tengo que decir que desde el Gobierno de Castilla y León seguiremos reforzando la lucha contra la violencia machista, contra aquellos agresores de sus parejas y también la atención a las víctimas. Todo mi cariño y mis condolencias para los familiares y seres queridos de la mujer asesinada. Dicho esto, ya comenzando la rueda de prensa, espero que hayan tenido ustedes un buen verano. Tengo que decir que iniciamos el curso político en un momento de incertidumbre marcado por las elecciones generales. Es verdad que en el nuevo marco político Castilla y León va a seguir contribuyendo con lealtad y con solidaridad a la construcción del futuro de España y queremos desarrollar un papel primordial. Lo hacemos ahora con el Gobierno de la comunidad que asegura estabilidad política, por un lado, y también impulsamos el futuro en nuestra tierra y a las personas que aquí viven. En el mes de septiembre pediré a las Cortes de Castilla y León la convocatoria del debate de política general de la comunidad. En el debate voy a exponer que es necesario un nuevo impulso de Castilla y León tras 40 años de autonomía, demostrando nuestro peso, demostrando también nuestro protagonismo en la España actual, la España constitucional, la España de las autonomías. Hablaré en ese discurso del crecimiento económico, de la creación de oportunidades y de empleo, del avance de los servicios públicos, del apoyo a las familias, de la igualdad, de la cohesión y de la modernización de Castilla y León. Les avanzo que también habrá nuevas ayudas para vivir en nuestros pueblos. Un cheque de mil euros y de dos mil, si tienen hijos, a aquellas personas que fijen su residencia en el medio rural de Castilla y León desde otras comunidades autónomas. Es una ayuda que pueden cubrir los gastos de traslado y es una medida interesante para que puedan apreciar las ventajas de vivir en un pueblo, especialmente para las personas de Castilla y León que residen fuera de nuestra tierra y que pueden teletrabajar volviendo a su municipio, a su pueblo o a otro. En segundo lugar, también les avanzo que habrá medidas de apoyo a las empresas y a la creación de empleo. En este sentido, tengo que decir que la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno de Castilla y León, vamos a impulsar un nuevo fondo de 100 millones de euros de colaboración público-privada para apoyar, por un lado, la eficiencia energética y también el autoconsumo energético de nuestras empresas ante las dificultades que en estos momentos nos encontramos con el alto coste de la energía. Y en tercer lugar, les avanzo que habrá medidas de protección y de apoyo a las familias. Como saben ustedes, estamos ante las puertas de un nuevo curso escolar y la nueva ley de educación impulsada por el Gobierno de Sánchez tiene un problema sobrevenido que perjudica a las familias de 14.000 alumnos de Castilla y León. Como saben ustedes, la nueva ley conlleva nuevos temarios y, por tanto, tendrá que haber también nuevos libros de texto que impiden la reutilización de los libros del programa releo a esos 14.000 alumnos. Tengo que decir que desde el Gobierno de Castilla y León vamos a proteger a estos alumnos, vamos a proteger a sus familias. Ninguna familia en Castilla y León se va a quedar sin el acceso a los libros por falta de recursos económicos. El Gobierno de Castilla y León va a destinar dos millones de euros para costear los libros a esas familias que antes accedían a los mismos por el programa releo. Y tengo que decir también que esta ayuda es complementaria a las ayudas para libros de texto que hemos dado este curso, con lo que llegaremos a 92.000 alumnos en total. Esos 14.000 que accedían al programa releo y 78.000 que tendrán la posibilidad de acceder a esas ayudas para poder adquirir los libros. Consideramos que la educación de calidad, en igualdad y en equidad es un pilar fundamental en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. Y vamos a seguir en primera línea apoyando a las familias. Como ven, el Gobierno de Castilla y León vamos a seguir generando estabilidad y vamos a seguir impulsando el futuro en Castilla y León. Pero también estamos muy pendientes de la gobernabilidad de nuestro país, de España. Y como he dicho al inicio de mi intervención en el nuevo marco político, desde Castilla y León vamos a ser, por un lado, leales y solidarios, pero también desde esa misma posición vamos a ser exigentes en la defensa de los intereses de Castilla y León y defender la igualdad de todas las personas en todo el territorio de nuestro país. Queremos que haya criterios objetivos y trato equitativo en la financiación autonómica. Defenderemos la igualdad. Defenderemos también una financiación justa para la sanidad de nuestros pacientes, la educación de nuestros niños, las oportunidades de emancipación de los jóvenes y la atención a nuestras personas mayores. Nos parece crucial, fundamental, que haya una financiación autonómica justa y defender la igualdad de todas las personas en todo el territorio de nuestro país. Y a partir de aquí, si quieren realizar alguna pregunta, estoy a su disposición. Ya que estamos hablando de la gobernabilidad de España, quería preguntarle qué le parecería a usted un acercamiento de su partido a Junts. Mire, voy a hacer tres reflexiones. La primera, España necesita un gobierno presidido por Feijóo. Daría estabilidad política, apostaría por el crecimiento económico y la creación de empleo, la generación de oportunidades en todo el territorio. Y también tendría una visión muy cercana, muy próxima a nuestra comunidad autónoma. Tiene un conocimiento del mundo rural que es muy importante desde mi punto de vista en la España actual. Está claramente comprometido él con la Constitución de 1978. Segunda reflexión. Creo que el que los dos principales partidos políticos puedan encontrarse a hablar, como está ocurriendo hoy, desde luego es una noticia que tengo que decir que hay que verla desde la normalidad y también desde la actitud positiva. Tengo que decir también que, en este sentido, la actitud de Sánchez no es la mejor. Eso lo hemos comprobado. Y tengo que decir que, desgraciadamente, se encuentra más cómodo en el diálogo, en la negociación, en el pacto de sesión y aceptando chantajes con los separatistas, que con el poder encontrarse y hablar con otras fuerzas políticas y, en concreto, el Partido Popular. Y respecto de la pregunta que usted me hace, la tercera consideración que tengo que hacer, voy a ponerme en primer lugar, cuando uno analiza los resultados de las elecciones, pues yo analicé el resultado de las elecciones, lo que había dicho el pueblo de Castilla y León y había pedido que dialogáramos con todas las fuerzas políticas, que nos encontráramos con todas las fuerzas políticas. Le puedo garantizar que, en algunos casos, personalmente, aquellos que tenían grupo parlamentario propio, en otras, el Partido Popular, con las fuerzas políticas que estaban integradas en el grupo mixto, tuvimos esos encuentros y le puedo garantizar que estaban claramente en las antípodas de lo que defiende el Partido Popular y, además, claramente en las antípodas de la defensa de una parte fundamental de la Constitución española, como es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Yo creo que el mandato que ha recibido Alberto Núñez Feijóo por parte del jefe del Estado le confiere, le obliga a dialogar, a encontrarse, a hablar con todas las fuerzas políticas, lógicamente excluyendo Bildu por razones y motivos que están en la cabeza y en la mente de todos. Y eso no quiere decir que vayamos a negociar, que vayamos a acceder a chantajes y a pretensiones, porque nuestras líneas rojas son claras. Las líneas rojas son los principios del Partido Popular, la defensa de la Constitución española, la defensa de la igualdad de todos los españoles en nuestro país. Y ante esa situación, pues esa es la reflexión que tengo que hacer sobre este asunto. No, oigo. Hola, buenas. Sobre el tema de los libros de texto, no sé si nos puede aclarar si esos 14.000 son las personas que accedían a los bancos de libros y cómo se va a articular eso, porque imagino que ya haya incluso familias que los han comprado. No sé si esas familias van a poder acceder a la devolución de ese dinero o cómo se va a articular eso, porque hay veces que queda un poco en el aire. Mire, como saben ustedes, había dos tipos de ayudas por parte del Gobierno de Castilla y León. Son ayudas económicas para la compra de libros, aproximadamente unos 78.000 estudiantes y la posibilidad de acceder a través del programa RELEO, de esos bancos de libros, para que puedan utilizarlo. Ante esa nueva ley de Sánchez, con nuevos temarios y con nuevos libros de texto, estos 14.000 estudiantes se quedan desprotegidos. Pues bien, el Gobierno de Castilla y León reacciona y lo vamos a hacer. Aproximadamente va a tener un coste de unos 2 millones de euros para poder ayudar a esos 14.000 estudiantes y a sus familias que tienen que realizar el desembolso. En los próximos días, la consejera de Educación dará las circunstancias, los detalles más importantes de esta convocatoria, pero lo que sí le puedo decir es que no quedará ninguna familia sin atender. Y lo más importante, no habrá ningún chaval en Castilla y León que no pueda acceder a los libros de texto o a los dispositivos tecnológicos por falta de recursos económicos. Buenos días, presidente. Yo le quería pedir si nos puede ampliar un poco o dar alguna información más sobre los cheques que ha anunciado de 1.000 euros y 2.000 para los casos de familia, para gente que se traslade a vivir al medio rural. ¿Qué consejería los va a gestionar y qué tipo de requisitos van a tener que cumplir quienes los reciban? Sí. Vamos a ver, la consejería va a ser la de Medio Ambiente, que es la que tiene la competencia para luchar contra la despoblación. El objetivo fundamental es pagar los gastos de traslado motivados porque se vengan a vivir a Castilla y León y, más concretamente, a los municipios del mundo rural. Esas características de los municipios y el resto de requisitos también lo explicará en los próximos días, como he hablado antes el consejero de Medio Ambiente y, como he hablado antes, la consejera de Educación del apoyo a los libros de texto. Sí, explicar 1.000 euros por ayuda individual y cuando vienen con sus hijos serán de 2.000 euros. Lógicamente, tienen que estar empadronados, tienen que empadronarse en Castilla y León, no solo trabajar en Castilla y León y, además, tienen que estar empadronados, tienen que mantener el empadronamiento, lógicamente, durante un tiempo. Sí, buenos días. Ha hablado de un momento de incertidumbre. No sé si estas ayudas que ha anunciado del cheque o del Fondo Público-Privado relativo a la energía se van a articular en el próximo presupuesto, si tienen previsto presentar presupuesto en fecha o si, ante esa situación de incertidumbre que ha comentado, podrían pensar en prorrogarlo o en alguna otra medida. Mire, respecto del presupuesto, tengo que decir que nosotros estamos trabajando para tener un presupuesto de cara al año que viene. Estamos dando, en fin, los pasos fundamentales. Ya hemos aprobado la orden de elaboración del presupuesto, se ha reunido la comisión funcional, en fin, todas estas cuestiones, se ha realizado la primera carga. Nosotros estamos dando los pasos en ese sentido. La ley de medidas de acompañamiento se va a remitir en los próximos días al CES para su informe preceptivo. Pero hay una serie de cuestiones que todavía el Gobierno de España no ha movido ficha. No sé, por ejemplo, algo tan importante como son las entregas a cuenta. En segundo lugar, también algo importante respecto del incremento de las retribuciones de los empleados públicos. Y, bueno, son algunas de las cuestiones que quedan por definir. ¿Cuál es el objetivo de déficit de cara a las comunidades autónomas para el año que viene? Son cuestiones importantísimas para que se pueda elaborar con mayor precisión un presupuesto de cualquier Administración pública y de las comunidades autónomas. Mi interés, mi compromiso, el del Gobierno de Castilla y León, es, desde luego, presentar un presupuesto y aprobarlo, lógicamente, dentro de este ejercicio del próximo periodo de sesiones. Esa es nuestra intención y, en función de esas circunstancias, analizaremos, lógicamente, cuál es la decisión final. Sí tengo que decir también que, respecto del fondo, no necesariamente tiene que ir en la ley, al no ser una bonificación fiscal, sino ser una subvención, y puede aprobarse al margen de esta ley de presupuestos. Y, en los próximos días, el consejero de Hacienda, aquí presente, hablará que tiene las competencias en materia de energía, hablará también, dará la información pertinente a este asunto. Sí, sobre esto mismo, por enlazarlo, dadas las circunstancias, con un Gobierno en funciones y con una incertidumbre en torno a la investidura, no sé si el porcentaje de que Castilla y León tenga un nuevo presupuesto es algo factible, si lo ven factible realmente, o están pensando más en el escenario alternativo. Y una más, por rematar lo que quería plantear, en torno a la polémica que ha surgido con el expresidente de la Federación de Fútbol, ayer el Partido Socialista le calificaba, usted no recuerdo la expresión exacta, pero bueno, de machista, por no referirse a este asunto. No sé qué puede plantear de este tema, que en estos días ha motivado un amplio debate. Gracias. Mire, respecto de la primera cuestión, no sé cuál es el porcentaje, pero lo que sí le puedo decir es que yo, como presidente, estoy al 100% para que Castilla y León tenga un presupuesto, porque es el instrumento más importante para poder transformar la realidad, para poder cambiar la vida a mejor de las personas de nuestra comunidad autónoma y ayudar a las empresas y fortalecer los servicios públicos. Y en ese compromiso del 100% está todo el Gobierno de Castilla y León, lógicamente, el consejero de Hacienda, que es el que tiene mayor responsabilidad. Respecto de la otra cuestión, pues mire, respecto de la actitud de Rubiales, es absolutamente inaceptable. Yo creo que son muchos los adjetivos calificativos que se han empleado a lo largo de todos estos días y debe tener consecuencias concluyentes. Debe ser contundente todos los estamentos que deben participar en la decisión de esta naturaleza. Yo creo que es algo en lo que coincidimos la inmensa mayoría de los españoles. Respecto de las palabras del Partido Socialista, mire, yo creo que flaco favor le hace el Partido Socialista de Castilla y León a las mujeres y, desde luego, nosotros no vamos a entrar en esa actitud. Desde luego, utilizar un hecho como este para provocar un enfrentamiento partidario, para buscar un rédito político, me parece absolutamente desafortunado. Y no tengo nada más que decir. Aquí. Buenos días. Yo quería saber, aunque he hablado de las medidas que va a implementar en este nuevo curso político, me gustaría saber cómo va el tema de los acuerdos que alcanzó con Vox en su pacto de gobierno, como el decreto de la Concordia, que llama Vox, memoria histórica, que dicen ustedes, y la ley de violencia intrafamiliar, porque, bueno, vemos que la ley de violencia intrafamiliar tenía abierta un periodo de sugerencias que duró un mes y, desde entonces, desde que se cerró en agosto del año pasado, no sabemos en qué situación se encuentra la tramitación de esa ley, mientras su socio de gobierno le exige que tire para adelante. Me gustaría saber si se va a aprobar en este año. El otro día tuvo la oportunidad, su condición de portavoz del Consejo de Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, de hablar sobre este asunto, y no ha habido novedades del jueves. No tiene sonido el micrófono. Sí, sí, seguro ya. Nada, eso que parece que no prosigue la tramitación. No sabemos en qué situación está y su socio de gobierno dice que ustedes la mantienen paralizada por una directriz que les ha dado Genova. Bueno, eso es que saben ustedes que no solo no es cierto, sino que saben perfectamente, usted la primera, que Castilla y León se gobierna desde Castilla y León. Y novedades no ha habido desde la respuesta clara, precisa y extensa que dio el otro día el portavoz del Gobierno. No puedo decir nada más. Sobre el debate de política general, nos ha anticipado que va a pedir que sea en septiembre. No sé si nos puede decir qué fechas se barajan. Bueno, no es a mí al que... Yo he dicho que voy a solicitar en septiembre que se celebre el debate de política general. No es a mí al que me corresponde decidir cuándo es la fecha, porque eso ya le corresponde a los órganos de las Cortes de Castilla y León. Lo solicitaré en la segunda quincena del mes de septiembre. Lo que sí puedo decir es que una vez celebrado el debate me reuniré con todos los grupos políticos para analizar la situación política de la comunidad. Como saben ustedes, lo normal y frecuente es celebrar este debate a lo largo de los últimos meses del periodo de sesiones que va de enero a junio. Así se celebró en el año 2020. Y, bueno, este año, esos meses, estábamos en periodo electoral por las elecciones municipales. Luego hubo periodo electoral por las elecciones generales, parecía razonable buscar un momento más adecuado fuera del periodo electoral de elecciones municipales y elecciones generales. Vuelvo a decir, ese debate lo solicitaré en la segunda quincena de septiembre y a partir de ahí la fecha la eligen las Cortes de Castilla y León y a partir de la celebración de ese debate tendré una reunión con todos los grupos políticos, como suele ser tradicional al inicio del curso político. En este caso, esperaremos unas semanas. Hola. Sí, buenos días, presidente. Quería ver si nos podía profundizar un poco en el fondo ese para las empresas de 100 millones. No sé si van a ser ayudas directas, van a ser apoyo a la financiación, ambas cosas. Y, por otro lado, saber si existe la voluntad de que el próximo año va a haber nuevas rebajas fiscales. Es un fondo que va a impulsar la Junta de Castilla y León. Es un fondo en el que habrá dinero público de la Junta de Castilla y León y que, como he dicho, va a ser un fondo de colaboración público-privada. También va a haber empresas que pongan recursos para ayudar a otras empresas a apostar por la eficiencia energética y el autoconsumo energético. Me parece muy importante en estos momentos. Yo creo que el impulso que se ha dado en los últimos tiempos a este respecto ha sido claramente positivo, notable y muy favorable. Y, además, la apuesta que ha hecho el Gobierno de Castilla y León por las energías renovables nos ha permitido no solo liderar la comunidad autónoma con mayor capacidad de energías o de producción energética por energías renovables, sino también tener capacidad de facilitar energía a otros territorios de España. Lo que queremos es también que esa energía sirva para que vengan otras empresas se instalen en nuestra comunidad autónoma. Ese es el objetivo fundamental que queremos desde el Gobierno de Castilla y León con la creación de este fondo. Y la segunda pregunta, ¿cuál era exactamente? Porque es que no me acuerdo. Si va a haber nuevas rebajas fiscales para los ciudadanos el próximo año. Va a haber nuevas rebajas fiscales. El paquete más importante lo hicimos el año pasado. También en los años anteriores la supresión del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones. Se acuerdan que fue la legislatura pasada entre cónyuges y entre padres e hijos, ascendientes y descendientes. En primer grado nos parece muy importante. Seguiremos actualizando. Pero eso ya cuando presentemos el proyecto de ley de presupuestos hablaremos de ello. Una última cuestión. Más allá de los detalles que nos puede dar la consejera en los próximos días, como filosofía podría decirse que Castilla y León da el paso definitivo para la gratuidad de los libros. Me refiero a que sea el cambio de libros por la nueva ley o sea el cambio de libros que se hace habitualmente por parte de los colegios o lo que sea, la Junta de Castilla y León va a asumir que los bancos de libros tengan suficientes libros. Es decir, había familias que no accedían a esos bancos de libros porque sencillamente no había libros en el banco de libros. ¿Puede decirse que como filosofía Castilla y León da el paso definitivo? Mire, la filosofía es que ningún estudiante, ningún chico o chica, niño o niña, por circunstancias económicas, tenga algún impedimento para acceder a los libros de texto o a los dispositivos tecnológicos que sean necesarios para desarrollar su trabajo. Yo creo también que hay familias en nuestra comunidad autónoma que por sus niveles de renta no necesitan el apoyo del esfuerzo de las administraciones públicas. Y tenemos que hacer ese esfuerzo en aquellas familias que menos recursos tienen o que teniendo recursos suficientes a lo mejor están pasando por unas circunstancias difíciles. Entonces, a partir de ahí yo creo que está meridianamente claro. Nuestra labor es facilitar a todos los estudiantes que puedan acceder a los libros y que no haya ningún impedimento por recursos por circunstancias económicas. Estamos hablando de 92.000 estudiantes aproximadamente. Estamos hablando de un porcentaje muy importante el paso que se da en este sentido. Por favor, usted ha comenzado la rueda de prensa hablando de la incertidumbre nacional. Me gustaría saber si esa incertidumbre se podría contagiar a Castilla y León teniendo en cuenta que el Partido Socialista decía el otro día que al señor Gallardo se le está poniendo cara de IGEA. No sé si, aunque ustedes han dicho que el pacto tiene una salud fantástica, pero no sé si eso podría suceder. Mire, yo lo que tengo que decir es que el gobierno de Castilla y León está ofreciendo estabilidad política que es muy necesaria para el crecimiento económico y la creación de empleo. Y además, desde el gobierno de Castilla y León estamos impulsando desde esa estabilidad política medidas útiles y eficaces. Y si uno analiza los datos, no sé, económicos, por ejemplo, somos una de las comunidades autónomas donde el paro baja mayor que la media de España o somos una de las comunidades autónomas que está en la cabeza de los puestos de las exportaciones o del índice de producción industrial. Es decir, la estabilidad política y los resultados, los datos macroeconómicos y económicos y microeconómicos nos dan la razón a la labor que estamos haciendo. Si uno analiza la gestión de los servicios públicos, podemos comprobar cómo están siendo valorados entre los mejores de España. Si uno hace un paquete global de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales, desde luego creo que hay pocas comunidades autónomas que puedan decir que estamos tan avanzados en la gestión útil y eficaz de los servicios públicos. Por tanto, eso es en lo que estoy yo. Bueno, el Partido Socialista está entretenido con otras cosas. Pues bien, cada uno perde el tiempo como quiere. Yo estoy preocupado de los problemas de las personas de Castilla y León y otros están ocupados en sus cosas. No tengo nada más que decir. Usted es de Salamanca. Hace unos meses la decisión del señor García Gallardo de cambiar la normativa de saneamiento animal provocó pérdidas en la provincia de cuatro millones de euros porque se inmovilizaron las reses por saltarse la normativa de la tuberculosis bovina. Por otro lado, está el asunto del protocolo antiaborto que les puso a ustedes en el punto de mira de todo el país y de parte de Europa y otras decisiones bastante conflictivas que se han tomado desde el gobierno de Vox y solo le pongo también le llamo atención sobre un detalle y es la cantidad de ceses y dimisiones que se están produciendo en la consejería de empleo. Con todos estos datos ¿usted considera que el pacto está fuerte y que el gobierno entre ambos socios es leal? Mire, protocolo no existe salvo que usted lo quiero decir no existe el protocolo y respecto del resto de cuestiones lo he dicho con claridad el gobierno de Castilla y León está ofreciendo estabilidad política que está permitiendo el impulso de medidas útiles y eficaces que se está viendo cómo hay un crecimiento económico cómo hay un crecimiento en las exportaciones cómo hay un crecimiento en la producción industrial cómo hay un apoyo a los agricultores y ganaderos en el tema de la sequía cómo hay también una gestión eficaz en la sanidad en la educación cómo estamos apostando por la vivienda cómo estamos ayudando en temas tan importantes como el transporte por tanto el gobierno de Castilla y León está siendo útil y eficaz a las personas de nuestra comunidad autónoma que eso es lo que nos reclaman y lo que nos demandan todas las personas de Castilla y León por tanto yo lo que tengo que decir que este gobierno está cumpliendo con los objetivos que nos marcamos hace algo más de un año prácticamente año y medio ahora nada que usted se siente satisfecho con las decisiones que ha tomado Vox y que les han obligado continuamente a dar marcha atrás como el tema del saneamiento ganadero como el tema de las medidas que se iban a implementar para las mujeres embarazadas incluso para las que querían abortar todo eso lo han llevado ustedes con cordialidad después de echarse ustedes para atrás o sea después de bloquear decisiones que estaba tomando Vox Bueno yo a estas valoraciones ya he contestado y no tengo nada más que decir vuelvo a insistir el gobierno ofrece estabilidad política actuamos con utilidad y eficacia y yo creo que tanto el crecimiento económico la gestión de los servicios públicos la apuesta por el cuidado de nuestros mayores y por qué no decirlo el respaldo también por dos veces en las urnas de las elecciones municipales y autonómicas yo creo que es bueno creo que son hechos claros precisos de que las cosas pues van funcionando como tienen que funcionar muchas gracias 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 Gracias.